Música 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 es un grupo familiar, mucha gente sabe que el origen de esta banda como otras es Forestal básicamente es uno de los cerros más importantes para el mercado original es difícil recordarse de otras bandas, otros cerros, pero Forestal siempre se destacó por lo entusiasmo de hacer música y hasta el día de hoy obviamente también y eso es bastante reconfortante, hay esperanza en lo que puede hacer el metal regional así que bueno, gracias por venir, bienvenidos vamos a hacer un, como decíamos en la promo, un homenaje a este disco bueno, perdón, el demo, que fue para muchos importante, donde siempre nos han contado amigos que fue algo, digamos, que los marcó y obviamente nosotros como músicos también músicos que estuvieron, músicos que están ahora así que, espero que lo disfruten, lo pasemos bien y obviamente esto también tiene otra celebración porque este es el aniversario de una vez importante de Valparaíso Cerro Callacho, nuestro amigo de Crápula que celebran 30 y... 30, pero bueno, bueno Alberto Coppere ha pasado por ahí y bueno, a propósito de Coppere, también pueden tomar sus refrescos tengo 25, 25 ah, no... tomando su papá alguna vez estuvo en un recital nuestro no, 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 no bobo oy jersey con tu casa, con tu casa Tojano, de expir Corona ronaliño yo el flaco también fue uno de los fundadores de la banda junto con Santiago y que mejor con nosotros que estamos sin Egipto que que tuvieramos un reemplazo de lujo o sea, están en tu casa un buen aplauso un buen aplauso un buen agradecimiento ¿no han sido aquí mismo? ¡Bravo! ¡Debería solar el viento! ¡Estamos asegurados! ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Hola, buenas noches Saludos a todos los asistentes Muchas gracias por estar acá Con la cara antigua Canito, xenofobia El primer tema se llama Justicia y castigo Justicia y castigo Con los asistentes Manito, aguda Las imágenes y castigo Las imágenes y castigo Las imágenes y castigo Sin Ramsar Letalko, inhalantes yery Solo para que atras se incone ¡Crees que no? ¡Eres que no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dejo a mi personal ¡Horriculo! 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 ¡Bienvenido! ¿Estamos aquí o no? ¡No, déjalo ahí vos! ¡Adiós! ¡Bienvenido! ¡Hola! 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 ¡Ah, oye! ¡Un homenaje bueno acá! Igual se me había olvidado. Falta celebrando el cabalgando Igual... Santiago... Acá falta Miguel... Miguel... Está fallecido... Bueno, está con nosotros... Suponemos eso... ¿Quién le falta? Un saludo también al... El toro, el vito... Son parte de todo el tutorial... De todo el aguante que hemos hecho... Tantos años... Con 80 barrias... Con la familia entera... Así que esto va con mucho cariño... Para todos ustedes... ¡Mucho cariño! ¡Está valgando el nacimiento! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño... encuentra... ¡Mucho cariño! ¡L pregnancy! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, sin testimonio, sin testimonio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!